Locos por el Capo Locos por el Capo Escubidú papá para decir que el capo de provincia está herido pero está vivo Que el capo de provincia quiere con orgullo, punto no, levantar la situación en la cisterna Minuto 7, el Nico Mazzola O'Higgins 1, Palestino 1 Locos por el Capo Aquí viene el córner de O'Higgins, rechaza a la agencia de Palestino como puede con Cortés Le queda al eléctrico Roberto Cereceda La generalizaron, todo para el Nico Mazzola Otra para Cereceda Viene del centro del Robert, engancha hacia adentro Chigui, no más Cerecedas en el área Viene el Robert, viene el centro Golazo Chigui Gol, San Juan Gol Del capo de provincia Bastián San Juan Otra vez Roberto Cereceda En una jugada extraordinaria Saca el centro y Bastián San Juan Con golpe de cabeza Cerca del punto penal Con el empate para el capo No está muerto aquí en pelea Bastián San Juan Y el 2 a 2 para el capo de provincia Para decir que aún estamos vivos Este equipo quiere seguir peleando En la cisterna O'Higgins 2, Palestino 2 Locos por el capo Rincito O'Higgins de Rancagua Se puso bonito el partido Se viene el eléctrico Aquí viene Matías Sepúlveda Sepúlveda con el eléctrico Viene el centro Le va a quedar a Oroz Enganchó hacia adentro Gol, golazo ¡Gol! Gol 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 Del licorón Enganchó hacia adentro Después que le quedó A Pablo Ignacio Galán Lo sacaron de la línea Le vuelve a quedar al licorón Enganchó hacia adentro En un subtoque sutil Mágico La pone al palo izquierdo Por abajo del portero Melo Para decir que este equipo No está muerto Para decir que este equipo Quiere seguir viviendo Quiere seguir viviendo Quiere el apoyo de su gente Y en un partido Y en un partido Notable A puro juego A puro fútbol El capo de provincia Lo da vuelta En 34 minutos En la cisterna El capo de provincia Lo gana Desabor Locos por el capo Si señor Ganó el capo Final del partido El equipo de Milito Lo dio vuelta En un partido Tremendo Lleno de emociones Con un primer tiempo Bajísimo Y un segundo tiempo A puro fútbol A puro huevo El capo de provincia Lo da vuelta Se lleva los 3 puntos A Rancagua Y después de 3 fechas Sin ganar Final Se acabó nomás Los 3 puntos Se va para Rancagua